La educadora Mireia Lolangui, quien junto a sus compañeras presentaron los pasos que se deben tomar para la elaboración de la leche de almendra. Hemos preparado el proyecto, la elaboración de la leche de almendra y sus beneficios. Entonces aquí le estamos demostrando a estos jóvenes muy entusiastas que quieren conocer las bondades y también saborear. Entonces en ese momento hemos hecho el proceso y luego les vamos a brindar para que saboreen. Esto es 100% natural que sustituye a la leche. ¿Cuáles son los beneficios que daría la leche de almendra? Los beneficios son 100% natural, que ayuda a la gastritis, a los huesos, los pastelitos, también queso. De acuerdo a lo que ustedes se, muy saludable. ¿Cuántos compañeros suyos están interviendo en este proyecto? Seis compañeritos. ¿Todos están ya listos para poder hacer esto? Listos estamos aquí. Todos estamos ya participando con ese gran deseo y ese gran conocimiento. Queremos, gracias a nuestro máster Alfredo Alvarado, él es quien nos ha motivado a buscar los proyectos innovadores. Entonces aquí estamos, nosotros venimos desde el cantón Guaquillas, somos dos compañeritas y nos vamos contentas con nuestros conocimientos, aportar para nuestros niños. De esta forma se pronunciaron las maestras que nos indicaban sobre la elaboración de la leche de almendra. Otra docente nos platicó de los beneficios de la arasa, fruta muy rica y nutritiva. Queremos incentivar especialmente a los padres de familia para que los niños tengan otra opción de yogur, porque con esto se puede hacer el yogur, ¿verdad? Y es mucho más saludable, mucho más sano, no tiene preservantes, se pone la cantidad de leche que vaya a hacer el yogur, le pone un poquito de azúcar, el arasa y la fruta si desea. Y es un yogur muy delicioso, muy bueno. El arasa tiene las propiedades que vitamina C, previne el cáncer, ayuda al Alzheimer, tiene, en este caso también ayuda a los que tienen enfermedades cardíacas. Entonces imagínense, ¿por qué no optar por una fruta sana y que nos va a ayudar a nosotros en la salud? Por ejemplo, si alguna persona es enferma de diabetes o tiene azúcar, en este caso lo puede hacer con leche natural. Exactamente, sin azúcar, porque el fruto es un poquito ácido, entonces eso es el que hace, que permite que tenga ese sabor medio agresito del yogur. ¿De dónde está usted? De aquí de Milagro. ¿Qué sector? Nosotros, es que estamos, varias compañeras que estamos haciendo aquí el seminario de actualización, estamos de varias escuelas, por eso estamos formando grupos. ¿Cuál es su tema? Este, el productor de arasa y sus propiedades. Con todos estos proyectos que se realizan, se descubren todos los beneficios que pueden obtener de plantas y frutos de nuestra región. Vicente Peso, Tele Milagro.